de la primaria Chapultepec a la Ciencia en los niños de que queremos un mundo mejor y que crear acciones donde ellos participen y hagan a sus compañeros la invitación para que hagan lo mismo, ¿verdad? Se me hace muy loable porque son hábitos que empezamos desde muy que se empiezan desde muy temprana edad platíquenos de este proyecto por un mundo sustentable ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que contagian a los demás niños? Bueno, en nuestro proyecto juntamos, hacemos campañas permanentes y en esas campañas juntamos botellas de dos litros taparroscas para ahorita estamos haciendo un bebedero ok entonces vamos a los salones y pedimos las botellas juntamos y empezamos y en esta navidad hicimos adornos navideños con cosas recicladas que padrísimo pero también me había dicho un pajarillo por ahí que anda limpiando parques y han hecho otras actividades platícanos bueno, si nosotros hemos limpiado parques y hemos ido a muchos parques a limpiarlos y así poder hacer más bonita nuestra comunidad claro, los parques exactamente ahora, involucran a más compañeros de ustedes hablan con ellos para que les ayuden a hacer estas tareas si, los inspiramos para que puedan si quieren estar en tesis de cambio para que cuiden reciclen no tiren basura en las calles y no contaminen así el mundo hacen conferencias perdóname me platicaban esas conferencias las imparten los niños o en conjunto con los maestros este año tuvimos una feria de reciclaje que vinieron autoridades a nivel estatal wow inclusive vinieron alumnos de la facultad de ingeniería civil a dar conferencias y talleres a los alumnos muy bien que padre de verdad maestra es un trabajo muy grande el que están haciendo y así precisamente se empieza con este trabajo en una escuela y luego va avanzando avanzando y este proyecto diseña un cambio que ya es toda una realidad y sobre todo con ustedes gente tan trabajadora y emprendedora de verdad el reconocimiento para ustedes y lo que queremos es precisamente conocer estas historias para permearlo a más escuelas porque diseña el cambio está abierto para toda la comunidad que quiera ahora sí que aportar su granito de arena hoy de verdad que están ayudando al medio ambiente pero lo más importante es que están enseñándole a nuestros hijos que son nuestro futuro a cuidar nuestro medio ambiente reciclando y por supuesto que bonita labor gracias maestra muchas gracias al contrario pues nada más invitarlos a que participen diseñen el cambio porque diseña el cambio en realidad ayuda mucho a las escuelas y hace que el alumno él solito resuelva sus problemáticas que tiene la comunidad o sea no esperar a que otra gente lo apoye ellos solitos buscan soluciones y las ponen en práctica pues enviamos un saludo a toda la escuela chapultepec y de verdad que se están apuntando un 10 con esta labor que están haciendo niños de verdad muchas gracias por acompañarnos el día de hoy maestra muchas gracias y bueno a todos nuestro granito arena a veces no lo hacemos pensando para qué lo hago yo para qué reciclo uno a uno vamos a hacer un cambio verdadero gracias 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 gracias